Subtitulado por Jnkoil A ver compi, súbeme las manos No tengo tiro No le suban las manos, que su compañero está aquí en la montaña Yo si tengo tiro Compi, súbeme las manos Súbeme las manos Vosotros ¿Los tiras a tiro? Yo si ¿Me tiras a tiro, loco? Yo a uno si Ahora dispara Listo Guau que bueno soy Guau ¿Quién las iba a levantar las manos? ¿Quién las iba a levantar? Mira, mira allí Tiene otro No puede hacer eso No puede hacer eso Mate a otro, mate a otro, tranqui Estoy tocado eh, no ese no Estaban con las manos levantadas No, ese no las tenía levantadas Ese estaba apuntando, ese es el otro que las tenía levantadas Vuelto Me Veo Re R